Mira Tommy, ten tu vaina esa Óyeme, yo tuve que andar, todo eso barrio, toda esa vaina En busca de esa vaina, toma Esa vaina como que no aparece, ya es Ay, gracias Rocco Loco, porque me antoje de eso Pero mínimo, tú debes de estar embarazado Porque mírate hasta la barriga como lo tienes Ay, cállate Rocco Loco, que siento algo fuera de lo normal ¿Por qué tú lo dices? Es que últimamente no se me quitan unos cólicos y unas náuseas Ay, mi madre, pero este hombre está loco, ¿sí? Ay, Rocco Loco, mira, ten tu vaina, que esa vaina me dio Me dio náusea Pero ven acá, ¿y qué es lo que te está pasando a ti? Cuidado, si es que tú estás embarazado, ¿sí? Ay, Rocco Loco, yo creo que sí, que estoy embarazado Bueno, papá, yo creo que tú debes de estar embarazado Porque mira qué grande está esa barriga Y tú no estabas así, al menos que tú te has aventado Ay, no, yo no la estoy aventando Oye, de esos gritos, que con eso tú no vas a solucionar nada Tú lo que puedes parir es que estás embarazado antes de tiempo Ay, Rocco Loco, ¿tú te imaginas que sea verdad que yo estoy embarazado? Óyeme, ya estamos en el siglo XXI ¿Qué uno no se puede esperar? Es que no, Rocco Loco, es que a mí nadie me ha cocuteado mi tubería Para yo salir de aquí embarazado Bueno, mira, eso yo no sé Pero ven, caminame, llévate al médico para ver qué él dice Ay, no, 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 Rocco Loco, que me duele mucho la cadera Anda a la mierda Ey, 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 ey ¿Y a ustedes dos qué les pasa? Pero y tú también, Yorkie, ¿estás embarazado? Yo desde que me levanté estoy así, no sé qué es lo que me pasa No, 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 yo me voy de aquí Que ustedes están raros los dos Yorkie, ¿y cómo tú tienes esa panza tan grande como la mía así? Tommy, mira, yo nada más me acuerdo que yo me acosté Y de ahí ya yo no me acuerdo de más nada Oh, mira, tía, a mí no pasó lo mismo Yo me acuerdo que me acosté y me levanté así Mi amor, ¿qué tal ha estado con tu barriga? Oh, mi amor, pero ¿y por qué yo tengo esta barriga y tú esta plana? Si tú eres la que está embarazada Está bien, yo voy para allá para explicarte Mi amor, pero ¿y qué fue lo que pasó? Que yo tengo tu barriga, ¿por qué yo me acuerdo que yo me acosté normal? Tranquilo, papi, que este es un secreto de nosotras las mujeres que no lo podemos... Pero mi amor, dime, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo tengo tu barriga? Tranquilo, mi amor, que yo te voy a explicar porque yo le digo una cosa a mi amiga mía ¡Natalia! Ven acá, que tengo que decirte algo Mi amor, que no te ocurra decirle nada a tu marido, que es un secreto entre nosotras dos Jamás, mi amor, yo extrañaba al testar y por la barriga no podía Pues ya tú sabes, no vemos, déjame atenderte a mi amiga ¡Tá bien! ¡Tá bien, mi amor, ven, camina! Camina a dormir, ven, acortate Pero tú no me van a explicar por qué porque yo soy yo... Sí, te voy a explicar ahora, mi amor, pero... ¡Vamos! 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 a lo humano de humana cuenta de todo ya le hiciste la cosa tomar y llama a mí le cruce tres veces por encima york y como me dijiste a ok más estaba llamando era para confirmar para ellos el día temprano mañana para que ellos van a amanecer con esta barriga